¿Te gustan las piñas coladas? ¡Bienvenidos a Bonus! Les habla Alex, ya como de mal tripié ya quedé muy jorobado Tengo el Xiaomi Redmi 9A un gama baja de Xiaomi Este gama baja, si te vas solita a Mercado Libre lo encuentras en 2500 si te vas en Amazon, 2300 Este lo está manejando Jesús en la tienda Bonus Store de My Kids les dejó enlace, pero les advierto para Jesús no fue posible tenerlo un precio competitivo lo tiene arriba de 3000 pesos tal vez no te convenga realmente, él lo trajo para gente que lo quisiera que engule acá celular para la talacha, ¡no apague el aire! ¡Ya! ¿Qué tal que hagas la mía de no apagar el aire? ¡Muy bien! Mis primeras impresiones son miren, para mí es muy difícil revisar equipos gama baja porque yo soy usuario de gama alta como saben, utilizo el V60 para mi canal y como equipo personal y pasando en equipo con Snapdragon 800 665 o sea, el top del top a un equipo que trae un mediatek que si vas a su casa y preguntas por él te van a decir que nunca ha vivido ahí es difícil es difícil pero lo voy a hacer porque por ustedes típico youtuber mamón bueno primeras impresiones la pantalla está del Naboo es una pantalla 720p y equipo con los ángulos de visión a la Pocophone buen contraste realmente lo quieren tapar con el contraste y lo logran tiene buen contraste el brillo está bien falta verlo más en exteriores son las primeras impresiones 32 gigas de almacenamiento doble SIM y expandibles o sea, nada malo 5000 de batería no vamos a hablar de las baterías está pesadito el equipo dos gigas de RAM y aquí está el mediatek Helio KKS que tiene ahí tiene MIUI 12 y aunque pensé que iba a ser una buena opción para probar MIUI 12 pues todos le preguntan ay mi Alex que opinas de MIUI 12 mi Alex ay yo quiero saber creo que esa no va a ser la mejor opción para probarlo porque miren lo que pasa cuando pongo un modo nocturno en modo oscuro donde está esa madre en modo oscuro tú puedes tú puedes vamos yo creo en ti eso es más rápido esto tardó un montón pero bueno ay dios no creo que sea mi mejor manera de probar MIUI 12 tal vez en otro celular MIUI 12 porque le interese esos que dicen que se parece mucho a Apple pues son los menús lo veo sigo viendo igualmente igual que siempre igualmente igual ah gallito como has enfadado wey que les puedo decir estas cosas para mi el me parece el software de Xiaomi con los toggles de Apple cámara una cámara no hay lector de huella o sea te estén más mi dedote ahí porque la pantalla tampoco está muy bien esto desbloquea a la tradicional lector de huella y la cámara pero un poco la frontal y la trasera y la verdad es que a lo que veo va a cumplir a que cumplo y ya wey como les digo esta va a ser una reseña difícil para mi una bocina que suena me y lo que no es ah es micro USB lo que no esperaba es que tuviera audio decente y lo tiene eso quiere decir que el chip de sonido que incluye ese MediaTek aguanta porque es el que hace la chamba aquí no hay quagdack ni nada utilicé mis confiables blon es blon perdón mis urban fun para checarlo y realmente es la parte que me sorprendió bastante decente el audio más para un equipo de 2.500 pesos ok para quien le puede servir este equipo para la gente que necesita un celular para talacha para el trabajo que es para lo que lo trajeron aquí trabajas en Uber mucha batería y te lo puedes acabar por más de 2.500 pesos teléfono secundario teléfono si no quieres que te roben el tuyo bueno como les pasa mucho en Ciudad de México esto es plástico esto es plástico equipo siente pesado pero por la batería no está feo ¿no? en diseño de lo más de hecho está bonito pero bueno lo voy a revisar voy a sufrir un poco con él vamos a probar la cama el desempeño bien si lo quieres para jugar no mames simplemente no mames y vamos a ver qué tal con él hicimos un directo respondiendo a muchas dudas tiene radio FM y bueno vamos a ver qué tal gracias por acompañarme sus primeras impresiones no lo veo mal la verdad para lo que vale sobre todo ya que por eso luego terminas con un Blue peor un Alcatel peor todavía paz suscríbanse compartan estamos en Monster TV en este